Si usted desea conservar las memorias gráficas de momentos importantes de su vida, necesitará de nuestros servicios de video y fotografía profesional. Llámenos hoy al 786-290-5092, 786-290-5092 para un estimado o visite nuestra página web www.miamireadystudio.com www.miamireadystudio.com Cubrimos todo tipo de eventos, grandes o pequeños, como bodas, cumpleaños, quinces, fiestas corporativas, eventos, shows, todo en High Definition. Ah, y recuerda, disfruta tu fiesta y deja todo en nuestras manos. Son manos profesionales. Escríbenos a info.mrstudio.tv info.mrstudio.tv